Las fiestas en Nerva siempre tienen un argumento indispensable, la cultura, y en estos días del mes grande para todos los nervenses... ...pueden disfrutar de muchas exposiciones donde queda patente que esta tierra es de artistas. En la Sociedad Centro Cultural, una de las entidades dinamizadoras de la sociedad y la cultura de nuestro pueblo... ...se realiza una exposición que muestra los trabajos presentados a concurso por los alumnos de la Escuela de Pintura Antonio León. Con esta muestra concurso, que premiará los mejores trabajos adulto, infantil y obra escogida por votación popular... ...el Centro Cultural ha querido motivar a los alumnos de un referente de la cultura en nuestro municipio... ...la Escuela de Pintura, con más de cuatro décadas de historia. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia. Creo que no hay mejor manera de comenzar la fiesta de la Villa que con una exposición de una de las identidades de nuestra tierra. Agradecer al Ayuntamiento de Nerva la labor que hace manteniendo la Escuela de Pintura. Agradecer a las maestras que consiguen que el Salón del Centro este año vaya a estar como va a estar durante la fiesta de la Villa. En nombre de Antonio León lo llamé ayer porque, bueno, la escuela lleva su nombre de pintura. Me dijo que pidiera disculpas por no poder estar aquí por problemas de salud. Y nada, daros las gracias a todos, a todos los que habéis participado y muchísima suerte a la hora de los premios. Yo creo que lo importante es participar y que el año que viene mejoremos todavía más. Creo que va a ser difícil lo que este año habéis conseguido traer al centro. Muchas gracias a todos. Pues buenas tardes, como ha dicho aquí Fran y como ha también comentado, pues esta exposición comienza en un día representativo para Nerva, como es el antesala de las fiestas de la Villa. Y por otro lado también decir que el cierre que tiene, pues también es un día importante para Nerva, como es la Noche Blanca de la Cultura. Y la escuela tenía que tener representatividad en esos dos días tan importantes para este municipio. Y ese mismo día también tendrá la escuela su espacio en la calle Triana, donde se expondrán las pinturas. Viendo rápidamente todos los cuadros, pues sinceramente tengo que dar la enhorabuena tanto a los pintores y pintoras, y por supuesto a las dos maestras, que Mari Carmen no ha podido venir, pero desde aquí también le mandamos un saludo y su agradecimiento, y a María del Mar, por supuesto. Y qué bueno que esto es el trabajo de muchos meses, por supuesto un arte innato que yo lo envidio, y bueno, pues el listón está muy alto y a todo el mundo le deseo mucha suerte, y que aunque a lo mejor no ganen, pero evidentemente para mí personalmente sois todos ganadores con estas pinturas tan impresionantes. Y que esta iniciativa pues no se pierda y año tras año la podamos mantener. Y agradecer también a Fran la invitación por parte del centro al ayuntamiento. Muchas gracias y paso la palabra. Pues nada, yo deciros que os animo a que vengáis a ver la exposición, que merece la pena, porque son obras de las más representativas, no solamente de este año, sino de años anteriores, que cada alumno ha escogido por algo especial, por un cariño que les tiene, o por ese recuerdo que les conlleva el haberlo trabajado. Y nada, que disfrutéis de las diferentes técnicas que podéis apreciar, desde colás hasta acrílico o óleo, incluso pastel también. Y claro, y también como no sé si lo habréis podido ver en las redes sociales, en Facebook pues va a haber un código QR con el que podréis acceder al enlace, y así de este modo pues votar el cuadro que más os guste. Y habrá tres premios, uno que es el para adultos, otro para niños, y el popular que será el que votará la gente. Y nada, yo comentar también que el jurado no podíamos ser nosotras, como nos comentó Fran, porque eso sería como elegir quién quieres más, a tu padre o a tu madre, es imposible. No seríamos capaces de elegir a ninguno, porque nosotros sabemos valorar el trabajo que conlleva detrás de cada obra, no solo de las que están aquí, sino las que hay detrás, y entonces sería imposible. Y también ese cariño que les tenemos a cada uno de manera personal. Y nada, pues decidimos escoger un jurado que estuviese especializado, que es Ángel Escadén, Leticia Zamorano y José Carlos Lancharro. Que ellos tres vendrán a valorar las obras y cada uno dará su punto de vista y elegirán ahí unos premios y luego también darán unas menciones honoríficas que ellos consideren oportunas, porque se hayan quedado sin el premio. Y nada, pues animaros a que vengáis a verla y a disfrutarla. Buenas tardes, buenas tardes, noche ya a todas y a todos. Al alcalde siempre le toca cerrar, pero hoy va a cerrar después el concejal de festejo, que para eso está aquí, que os va a decir un poco, os va a explicar, ya que tenemos hoy creo que bastante gente, cómo van a ir las fiestas de enero. Allí empezamos con la presentación del Nervae, después tuvimos una exposición, inaugurando una exposición que es donde no habite el olvido, que de verdad os recomiendo que la veáis, que va sobre el tema de memoria histórica, donde podéis ver historias de vida de mucha gente que al final se quedaron sin sus seres queridos simplemente por ideología. Podéis ver muchos objetos que se están recuperando de las fosas comunes de nuestro cementerio. Por lo tanto, yo creo que tratándose de Nervae es una exposición que sería obligado su asistencia. Y hoy estamos aquí viendo, yo creo que hay obras ya de muchísimo nivel, de la escuela de pintura que el ayuntamiento mantiene año tras año, con María del Mar y con Mari Carmen, que son las profesoras, que dicen mucho de lo que es la seña de identidad de nuestro pueblo, la seña de identidad sobre todo de la cultura y del arte, porque creo que aquí, este verano, en el mes de agosto, y en este día de fiesta que vamos a vivir en este pueblo y en esta sociedad, pues va a tener, creo que, una magnífica exposición toda de gente de aquí de Nerva y que, bueno, que a la vista está de que la nómina de artistas, de pintores de nuestro pueblo no se va a quedar cerrada en esta generación, sino que probablemente en la que nos sigue, que son estos pequeños nervenses que tenemos aquí, la tenemos asegurada. Así que, para mí hoy es una satisfacción poder estar aquí, agradecerle la iniciativa al Centro Cultural, agradecerle al equipo de gobierno, al área de cultura, que la capitanea Lola Ballester, que siga manteniendo esta escuela de pintura, y ahora os dejo con el concejal de festejo para que os diga cómo van a ir las fiestas este año en nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, habéis visto que ya se ha encendido la lombra, ¿no? Empezamos a calentar motores, mañana en el paseo tendremos actuaciones musicales esperando a la Diana, como todas las villas, y, bueno, celebraremos la festividad de la villa con la saltación y el concierto de la banda y más actuaciones, ¿no? Por hacer un recorrido rápido por San Bartolo, pues sabemos que comenzamos el día 19, bueno, el 18 tenemos los nervenses por el mundo también, ¿no? Que se puede encuadrar también dentro de... Dos miembros del grupo, ¿no? Y desde el 19 al 24, pues tendremos actuaciones en el parque, con orquestas de gran músculo, ¿no? Son bastante importantes, y, bueno, pasaremos desde los DJs a reggaetón, al pop, a la copla, y, bueno, ya está. Y deseando que la gente se lo pase bien y los jóvenes tendrán su caseta de la juventud, que este año yo creo que va a ser un éxito porque se va a preparar de una manera especial. Y ya está, y esperemos que disfrutéis de las fiestas, que paséis el agosto con la familia, los turistas, y, bueno, y disfrutando del verano y de lo que nos queda de fiesta. Toda aquella persona que lo desee puede votar en la página de Facebook de la sociedad por las obras que más le hayan gustado. En pocas horas se han registrado ya un número muy importante de votos. Los ganadores se darán a conocer el próximo día 14 de agosto con motivo de la celebración de la Noche Blanca de la Cultura, que desarrollará multitud de eventos culturales en la tarde del día 14 y madrugada del 15 de agosto. Visiten la exposición y voten por su obra preferida. Continuando con las muestras pictóricas, cervecería Marobal, otro de esos establecimientos donde la cultura siempre tiene un lugar de privilegio, acoge una exposición del pintor local Fermín Capado, un nervense que siempre ha tenido un gusto especial por la pintura y que encontró en este arte esa válvula de escape que le abstrae en momentos de tensión. Fermín, acompañado por su familia y amigos, disfrutó de lo que es una segunda exposición en menos de una semana, ya que recientemente se inauguró en Nerva otra muestra en la que participa, esta vez en el círculo comercial, aunque con una temática distinta. Las fiestas de Nerva son un importante escaparate cultural que da fe sobre la amplia oferta de arte y cultura de un pueblo pródigo de artistas. Disfruten en estos días de ocio, del buen hacer de los autores locales y de todo aquello que en el plano cultural se exhibe en nuestro municipio para beneficio de todos. La muestra de Fermín Capado en cervecería Marobal estará en los salones de este establecimiento durante todo el mes de agosto.